Música Al talento tepatitlense solo hacía falta apoyarle y lo hemos hecho. Con una autorización del Honorable Ayuntamiento, conformamos el Consejo Municipal del Deporte, COMUDE, para que pueda operar como un organismo público descentralizado. OPD Un gran logro para TEPA. Ahora, con el COMUDE, lo que genera el deporte, se queda para el deporte. Invertimos 928 mil pesos para que 147 atletas tepatitlenses acudieran a competencias nacionales e internacionales. Los recursos son la suma de la aportación municipal, estatal, federal y patrocinios. Convertimos a TEPATITLAN de Morelos en una importante sede para el desarrollo de competencias nacionales e internacionales. Que además de la promoción deportiva, se promueve el turismo e incentiva la economía local. Entre los eventos desarrollados en el municipio, está el Campeonato Nacional para Deportistas Sordos, la Carrera Internacional de Montaña Nakak, el Nacional de Campo Traviesa, el Nacional de Béisbol Femenil, el Torneo Big League y el Medio Maratón de TEPATITLAN. Actividades en las que invertimos 971 mil 450 pesos y se tuvo una participación de más de 1.200 deportistas. Reconocimos el esfuerzo de 81 deportistas locales, que nos representaron a nivel nacional e internacional, con la entrega de 172 mil pesos como incentivos. Cubrimos el pago de arbitrajes, entrega de balones y apoyo para premiación con la compra de trofeos y medallas para las ligas de fútbol infantil, varonil y la liga femenil. Representa una inversión de 802 mil pesos, con el beneficio para 3.500 deportistas por temporada. En diversas fiestas tradicionales del municipio, organizamos eventos y torneos deportivos, erogando 592 mil pesos, teniendo una participación de 2.500 deportistas.